La detención de Julio De Vido se suma a una lista de exfuncionarios del gobierno kirchnerista que también están detenidos. Repasemos las causas y cuáles son los personajes. En primer lugar, lo tenemos a Julio De Vido, que justamente fue detenido ayer, el exministro de Planificación, y los delitos que se le acusan y por lo cual se investiga es malversación de fondos, administración fraudulenta, sobreprecios y defraudación. Recordemos que está detenido en el penal de Ezeiza. El otro funcionario, exsubsecretario de Control y Función, Roberto Barata, fue detenido también la semana pasada por sobreprecios en la importación de gas natural licuado. El siguiente, ahí lo vemos, Ricardo Jaime, que fue detenido en Córdoba, era secretario de Transporte de la Nación y fue detenido, sí, por la causa que se investiga la tragedia de Once y además enriquecimiento ilícito. El siguiente, ahí lo vimos con un operativo que había sido también sorprendente, José López, exsecretario de Obras Públicas, mano derecha de De Vido, que fue acusado por enriquecimiento ilícito. Y aquí está Juan Pablo Esquiavi, exsecretario de Transporte de la Nación, que también es investigado por la tragedia de Once y él sí recibió una condena de ocho años de prisión. ¡Gracias!